Ahora se viene esta revista que hace muchos años que están acá en el Carnaval de las Promesas, me refiero, y que lo presenta Claudia a la revista Zodíaco. Lugar de ensayo, Galpón Barrio Sur, Casa Cultural 40 y 80. Nombre del espectáculo, retazos, textos, componentes, Emiliano Duarte. Puesta en escena, Emiliano Ignacio Duarte. Coleografías, Romina Sastre, Saura Peirot y Facundo Pereira. Acondicionamiento físico, Facundo Pereira. Letras de canciones y arreglos corales, Facundo Balta. Expresión e interpretación corporal de cantantes, Alejandra Díaz. Arreglos musicales y pistas, Facundo Balta, Brian Suárez y Cristian Quintanú. Corrector de estilo, Magdalena Long. Diseño y realización de vestuario, Alicia Muniz. Diseño y realización de escenografía, Gustavo Nova. Maquillaje, Gonzalo Durán y Elizabeth Ramírez. Iluminación, Ignacio Duarte. Coordinador, Gonzalo Durán. Directora responsable, Patricia Nás Piazo. Y un fuerte aplauso para recibir, Reispa Zoríaco. ¡Vamos para ahí! Gracias, Gustavo. ¿Qué hay, Gustavo? Martes, 26 de octubre. Oh, parece domingo. Sí. Pero pará. Algo pasaba el 26. ¿No crees, Gustavo? ¿Hoy se termina? ¿Hoy se termina la cuarentena? ¡Sí! ¡Sí! Por si, Dios... ¡Sí! 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 ¡Y es! Por si, Dios... ¡Ya! ¡Ya! Vamos para llamar por aquí. ¿Lo cambia? Nuestros corazones Que nos quedan en nuestras emociones Por fin se terminó Vamos a divertir Verte que murió Todos unos otra vez Por fin se terminó Vamos a divertir Verte que murió Todos unos otra vez Por fin se terminó Vamos a divertir Verte que murió Todos unos otra vez Vamos a volver a abrazarnos Aunque sea vamos a empezar Por fin se terminó Vamos a divertir Verte que murió Todos unos otra vez Por fin se terminó Todos unos otra vez Sobreviví a una pandemia ¡Listo! ¡De casa lista, Javier! Hoy es un día muy especial Volvemos a ver a nuestros nietos Tengo que poder ser cada instante Me quedan pocas cosas en la lista ¡Arturo! ¡Mi amor! Volvemos a ver a nuestros nietos Me pone más contenta que hacer pilates Espero que me dejen abrazar a los dos ¡¿Dónde brudas están mis lentes?! Los tienes puestos, Alfredo Tienes que ir a los pulitas ¡Ay, cierto! ¡No veo un pepino! ¿Encontramos que estén los perdidos? ¡Ah! Yo no entiendo por qué tanto a Doroto conecto de ver a alguien Lo importante es que ya podemos salir Así que hoy se sale fuerte ¡Qué aplauso de mí! ¡Ay, no tan fácil, Clarita! ¿Te faltan tantos flores? ¡Abuelito! Prepárense que ya vienen las visitas ¡Ay, Juanito! ¡Viniste a visitarme! ¡Abuelito! 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 ¡Díjale! ¡Yo no soy ninguna buena! ¡Podrías atornar! ¡La hermana mayor! ¡Ja, ja, ja! Perdón! ¡Adultos mayores! ¡Adultos! ¡Solo está bien! ¡No, Pablito! ¡No te vayas! ¡Ya se fue, Gladys! ¡Esta vieja que no escucha nada! ¡Que Pablito! ¡Ya se fue! ¡Se marchó! ¡Bolo! ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Ese sonido? ¡Oh! ¡Ay! ¡El Gladys se durmió de vuelta! ¡Abuelito! ¡Santi! 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 ¡¿Cómo que no?! ¡Deseas el padre de Santi! ¡No quiere decir que puedas obligarlo a no abrazarle! ¡Ay, bueno! ¡Santi! 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 ¡No! ¡Santi! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 dos veces para volvernos jóvenes tenemos que hablar con el científico soviético el otro día lo escuchó Alfredo y está hablando de la fórmula secreta para volverse joven olvidar de todo mentir y es que fuera verdad si nos ven, nos saca de una patada yo me lo comí ay, sí, bueno hace un par de años no tenía muerto de amor, pero me gustan más pentejo y no más de aborto ¿dónde frutas están mis medicamentos? ay, no importa Alfredo, vamos cada uno en junio cuyo favor tiene el científico soviético la habitación 206 la dice, tenés que comenzar déjate aquí hola señor soviético nosotros queríamos saber si hola Vladimir ¿cómo estás señor Siberian? se llama Callame Callame lo nuestro está más pronto que el culo de Berlín pero no voy a estar aquí ahora tú querrás de mi hija porque no te quedan asomidos ay, sí qué divino estar juntos otra vez pero no puedo me tengo que ir perdón vuelve vuelve mi carrera laica vuelve no me ve el carrero bueno hay que probarlo ¿eh? sí vuelvan a los queridos 20 años ¿y si es peligroso? ¿lo qué? ¿esto? pensé que era mi medicamento y me lo tomé experimentar con una fórmula secreta me siento rara yo también ay científico no me loco capucha tengo 10 años de nuevo ¿y aquí? ¿qué tal? soy niña Sara ¿todavía tenés algo en la cara? te ve que no es mi perfecto no grites no somos más viejos volver 70 años atrás ¡listo! la luz en el encuentro se acabe el amor y nueve los corazones que nos han de gritar me lo he dicho ¡Gracias! 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 Y acaba de cerrar Revista Zodíaco Con un gran espectáculo que dieron En este encuentro evaluatorio Nos vamos a una pequeña pausa Y ya se viene el tercer conjunto De esta noche